En mi morida, en donde desconverso, con la triste una ilusión, se nos va acabando el raro, sin saber qué es lo que aro. Si contengo mis instintos, ¿por qué ves? ¿Te dejo ir? Y es que no sabes lo que tú me haces en mí, si tú pudieras un minuto estar en mí. Tal vez te pondrías en esto que era de mi sangre, y vivirías aquí, y no habrás dado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento, que no pueda estar sin ti. Y absorbes el espacio, el espacio no estás tuyo, por ningún fin, y es que no puedo estar sin ti. Señoras y señores, muchas gracias por su atención, porque ha sido un placer ver cada uno de ustedes. Si deseas que colaboras con este young fella, seré muy agradecido. Y no te olvides de decirle a todos ustedes, deseas que un buen día y Dios te bendiga. Gracias por su atención, gracias. 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 Gracias.